Estamos viendo el mejor mundial de la historia, esa es la única palabra que hay para definir este mundial. Cloud9 y Fnatic van a jugar una semifinal que será soñada. Cloud9 derrotó 3-0 al equipo de Africa Freaks y el equipo de Fnatic derrotó 3-1 al equipo de Eduard Gaming. Vamos a hablar primero de la serie de Cloud9 contra el equipo de Africa Freaks. Yo creo que fue muy limpia por parte del equipo norteamericano. Si bien el equipo de Africa Freaks drafteó muy mal y en general jugó una serie muy mala, no le podemos sacar el mérito al equipo de Cloud9 que hizo, la verdad, una partida y una serie extraordinaria. Me sorprendió muchísimo cómo Sneaky jugó con Lucian. La verdad que este jugador siempre no juega de la mejor manera y en general hemos visto muchas veces que Sneaky es un meme porque siempre pierde en fase de líneas y juega bastante mal. Pero con el Lucian yo creo que encontró su personaje predilecto y pudo sacarle muchísima ventaja a Kramer en todos los mapas y en general pudo ejercer una presión para que tanto Svenskeren como Jensen se sientan muy seguros a la hora de derrotar y hacer jugadas. En el primer mapa fue una paliza porque Africa Freaks drafteó de una manera muy 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 mala. En la segunda partida Africa Freaks la tenía ganada literalmente no solamente por composición, sino que también por cómo estaban planteados en el mapa. Pero el equipo de Cloud9 castigó muchísimo los errores que hizo Mowgli, que la verdad jugó una serie muy mala a partir del segundo mapa y después tradeando sides el equipo de Cloud9 lo hizo muy bien porque con Braum y Lucian tenés un potencial muy fuerte para hacer picks y juntos que Graves iba muy potente por parte de Svenskeren y a través de eso pudieron sacar un montón de potencial con el que el equipo de Cloud9 logró ganar ese segundo mapa. Y también que Jensen jugó una ARI que no la jugó muy bien, pero al final en midgame cuando te pokea te destrozan. Y en este tercer partido como estamos viendo jugaron muy bien alrededor de las globales y con eso han destrozado el equipo de Africa Freaks en las teamfights. Aunque parecía que quizás el equipo de Africa Freaks se lo podía llevar en cierto momento, Lycora y sacó un carro con el Horn robando un Nashor y salvando una situación muy desfavorable. Después en esta última teamfight les han pegado un baño terrible con la ulti de Orn y la de Jenny y la de Gnoctur. Es decir, tenían una composición espectacular para hacer picks y para hacer teamfights alrededor de la midlane. Y si podés crashear la teamfight en medio la vas a ganar sí o sí por el potencial que tenés para hacer colapso. Y Cloud9 se terminó llevando esta serie de una forma increíble, la verdad. Y los felicito. Y por parte del equipo de Fanatics yo creo que un poquito parecido lo mismo, pero en la primera partida la empezó perdiendo el equipo europeo contra el equipo de Dark Gaming que la verdad que fue un snowball bastante tocho por parte de la LeBlanc de Scout. Pero a partir de la segunda partida el equipo de Fanatics se fue adaptando mucho mejor. Y en la tercera y en la cuarta que tuvieron algunas complicaciones, el equipo de Fanatics las ganó porque Reckles la verdad que jugó muy bien y en algunas situaciones le salvó el culo muy fuerte al equipo de... al equipo de... de Fanatics porque Caps no tuvo su mejor serie y aún así logró ganar porque la verdad que como digo, Reckles, Hailizani, Broxa, Broxa que no acostumbra a jugar muy bien. El otro día jugó bárbaro la verdad, metiendo presión en algunas partes del mapa donde no debería estar, pero salvó a su equipo con... con jugadas bastante ingeniosas y en general hemos visto un equipo de Fanatics que se fue adaptando bien a la serie. Si bien no jugó del todo bien para mí, Cloud9 jugó muchísimo mejor para mí en lo que fue esta partida y en lo que fue en la serie, si comparamos ambas, pero yo creo que vamos a tener una semifinal muy movidita, una semifinal espectacular que es soñada literalmente. Vamos a tener dos equipos occidentales, Europa contra Norteamérica en la final, en la semifinal del Mundial. Vamos a tener un equipo occidental en la final y eso no nos va a quitar nadie. Y quiero hacer una pequeña mención, justo lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Kobe, un caster de Norteamérica que hace muchísimos años que está casteando Norteamérica y después de verle la emoción de que Cloud9 haya ganado, yo creo que me pone muy contento, no solamente por él, sino por todos nosotros que venimos viviendo tanto tiempo en la LCC Norteamericana y para él, que la castea desde el 2013, 2014, ver a Cloud9 llegar a una semifinal de un Mundial, yo creo que debe ser soñado para él y en general para todos los casters de Norteamérica. Se le ve la emoción y en general yo creo que para todos los que trabajan alrededor de la LCC Europea y la LCC Norteamericana, tener a sus equipos a este gran alto nivel debe ser muy, muy, muy satisfactorio. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Abajo mis redes sociales, mi canal de Twitch que estoy streameando bastante los Mundiales, las semifinales voy a hacer lo mismo. Mi Twitter, que ahí siempre subo cosas, doy un poquito de información de lo que pasa con los equipos y demás, y mi PayPal por si quieren ayudar y donar algo para mí en general. Muchas gracias chicos y nos estaremos viendo seguramente esta semana con algún otro video más y ya el fin de semana con lo que van a ser las semifinales del Mundial. Un abrazo y chau chau.